y muy buenos días chicos y chicas un nuevo video para el canal hoy vamos a jugar un videojuego de esbo 360 para multijuao con un invitado muy especial el es mi amigo gracias hola youtuberos bienvenidos al canal de legion gracias legion por invitarme palabras que palabras gracias bienvenidos vamos a jugar en el juego rainbow six vegas one algunos lo conocerán otros no a jugar listos chicos vamos a la misión vamos a la izquierda ya saben que es por la izquierda listos vamos a ser el del lado izquierdo y yo soy el del lado derecho listos a ver a como es el tema de cobertura listos listos a mis tres ojos porque ya escuche bien otro ahí hay otro ahí otro eso bien excelente hay más hay tres listos esperen te mando una deslumbrante si 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 no mire si no mire si no a caer la pared quita la pared ya ya ven ay no no lo va a hacer 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 mi cabello que va a hacer el tango ay 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 jajaja ay 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 jajajajajaja y después se nos facilita el trabajo va a ganar auxilio auxilio bien bien eso de mentira ya no mire bien bien listo bien bien eso eso no mire no mire eso ah baila dele dele ya ya no 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 listo no hay nadie entremos entremos cabrones a la quieto ay quieto quieto que lo veo ya 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 espere al lado mio ay me mataron a mi marcar faltaban nueve ah bueno pero bien faltamos seis no pero para adelante no teníamos que entrar rápido a la derrata de habitación si 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 listo voy a asomarme voy a asomarme no 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 yo lo he visto ya eso no mire no mire vamos a casar bien ya espera no mire 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 bien cargue rápido cargue rápido me mataron a mi pero no me estaba corriendo no ya no no me voy a matar si no yo que me el que usted no pudo matarlo el que me dio balas a mi yo confiaba en que me estaba prendiendo porque me estaba atento a la otra puerta yo me quedé malo pero cargue entonces otra vez no queda vea tiene poca munición bueno lo faltan siete solo faltan siete y llegamos a la meta de los diez ojo no pero al menos hace meses pasa si es el si no si no se confirma se le amó la puerta como en el 1100 hay la puerta ya usted la voló por la bomba yo la voló no pero que vola porque la bomba la deformó Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no Bueno, pero no, ¿necesitas pañales? No, yo sé que no, avance y el que se encuentre, remete una cantidad de balas, ojalá en esa jeta, que lo dejes sin dientes Si... ¿Qué es que yo se encuentro? Supongo que no, no se encuentro si estaba pero yo, ¿qué es que yo nos escucho? ¿Qué es el almenú? ¿Que es el almenú? Ay, no se encuentro perfecto, no, Loco No me ando a nadie Que paso será que el gol bueno? No me... Oh Wih... Avance, avance Pero te cae dos puertas Avance por a la izquierda Estoy seguro que por ahí te... Ush Ay, ay, eso bien Ojo Bien, 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 bien Dieciséis faltan solo seis Excelente Lequian, excelente pero avance pero avance fue porque se caí dos fue porque se caí dos ahhh es verdad eso abrieron la puerta que es el cubriéndose el que entre el que se lo intente mandar a esa puerta kabum bomba que se pasa ya yo se lo bajo ya se lo bajo ya se los doce ya se los doce a ver se asoma de dispara se asoma de dispara ahhh 5 bueno listo 5 ya es considerable el avance no 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 no